Muy buenas, soy Naru y hoy vengo a hablar del canal y de Patreon. Voy a hacer unos ajustes en Patreon para reenfocar tanto el canal como mi contenido. Voy a contar la historia lo más rápido posible. El día 23 de enero empecé a hacer pixel art y desde entonces me he dedicado de forma medialmente constante, más o menos una hora al día con mis más y mis menos, y a la gente resulta que le gusta. De forma no irónica. Y eso está bien, porque a mí el pixel art me apasiona y literalmente me ha salvado la vida de muchas formas. Emocionalmente, incluso materialmente me ha salvado la vida. Así que quiero reenfocarme en mis contenidos en esto. Lo primero, el canal voy a intentar recuperarlo, no sé cómo. Lo primero que haré será poner recapitulaciones de los streams de pixel art. Hago streams de pixel art normalmente las tardes de lunes a viernes, de forma muy intermitente. Hay días que físicamente me es imposible, pero normalmente a las 9 o a las 10 empieza el directo. Si me seguís en Twitter veréis mis anuncios sobre cuándo empieza un directo. Suelen durar una hora o dos horas, depende de las energías y los encargos que tenga ese día. Así que, lo primero, en el canal se van a subir recapitulaciones y speedpaints de las cosas que haga en el stream. Lo segundo, Warridas, quiero recuperarlo. Pero esto no tiene nada que ver con el Patreon. Esto es aparte y es como proyecto personal que me hace toda la ilusión del mundo. Tengo algún que otro vídeo preparado. Pero es que consiga el tiempo y las ganas de poder tener tiempo físico y material de ir a la edición, buscar algún tipo de contenido. Que ahora se va a cambiar radicalmente. Primero, van a seguir los aperitivos raros. Eso, desde luego. Van a haber recetas de cocina para gente que está tirada de dinero. Es decir, cosas que no cuesten ni 5 euros el plato. Eso, obligatorio. Y tercero, vamos a probar restaurantes económicos en Madrid. Me gustaría poder viajar, pero vivo en Madrid. Así que, ¿qué va a aportar este Patreon? El primero, si consigo suficiente gente, a mí me da la estabilidad económica y con eso una estabilidad psicológica. Es decir, no tengo que preocuparme tanto de hacer tantas cosas. Y eso me ayudará a seguir creando pixel art, me ayudará a seguir apostando por guarderías de vez en cuando. Y me asegurará poder tener la condición mental de que yo pueda dedicarme al pixel art sin que esté comprometiendo demasiadas cosas. Eso por una parte. ¿Qué doy a cambio? Lo primero, lo más básico. Por un euro, doy las gracias. También daré contenido de alta calidad, pero es pixel art, así que daré el contenido igualmente. Eso, a todos los que aporten, desde un dólar al mes. Por un dólar al mes consigues eso. Luego, ahora mismo está abierto el paquete de pegatinas. Consiste en que cada mes se te enviará a tu casa un paquete de pegatinas de entre 4 y 7 unidades. Serán como estas, que son de prueba, ¿vale? Y si tú estás en este pack, tendrás pegatinas en primicia para los mecenas. Si tú eres un mecenas de al menos 5 dólares en Patreon o de 10 dólares en Twitch, porque Twitch se enviará a la comisión del copón, se te enviará cada mes, es decir, cada pago, se te enviará un paquete de pegatinas de entre 4 y 7 unidades. No puedo prometer que sean 5, 6, 7, pero para que sepáis más o menos como es. Será un paquete más o menos como este, que es una prueba que hice, en el que te vendrá especificado qué tipo de paquete es. Posteriormente se podrán a la venta, pero solamente después de enviárselo a todos y cada uno de los mecenas, tres días después de enviarlo. Así que, no sé, los primeros que lo recibirán serán los mecenas, y si quieres tener paquetes de pegatinas mensualmente, es una opción asequible, de tener pegatinas completamente analizadas, y además, si tú participas en el paquete de 5 dólares, entrarás en el sorteo, o tendrás la posibilidad de decidir una votación, depende de lo que tenga cada mes, de qué contenido van a ser las pegatinas. Eso por un lado. Hay otras metas. Si llegamos a cierta cantidad de dinero, empezaré a hacer pósters, de este tamaño postal, a 6, a 5, incluso a 4, si llego a conseguir contacto con una copistería que sea competente, y me distribuyo bien todo, porque cuando ya empiezas a enviar pósters, eso ya es muy caro. Tengo que mirar también, si me interesa una plastificadora, para que no se arrugue, y igual me compense así el tema de envíos. Aviso que los envíos son nacionales a España. Así que si, por cualquier razón, necesitas que sea certificado, añade 3 dólares mensuales para poder costear lo que cuesta un certificado, que no es barato en España. Pero tendrías que mantenerte en ese mismo tier, pero aportando más. Aún así, es totalmente voluntario. Ningún vídeo va a ser exclusivo para mecenas aún, y seguramente nunca, porque no veo el contenido que puede hacer exclusivo de vídeo para mecenas. Con tu ayuda tendréis cada mes pegatinas como esta, que son bastante majillas, que cada mes os llegarán a vuestro buzón de casa, y con una verdad de agradecimiento además de ello. Así que, muchísimas gracias por confiar. Gracias. 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 Gracias.